Bueno, pues que le pongan muchas ganas, porque en este partido que ellos hicieron ahorita, pues nos quedó mucha alegría de que hayan ganado con esa oleada, pero que también sepan de que tienen el apoyo de nosotros donde quiera que estén, para que vean de que Guatemala, no importa que esté pasando, a veces caemos, nos levantamos, pero ahorita que estamos arriba necesitamos que sigan de pie. Pues que vamos con todo nuevamente, ya demostramos que sí podemos, la goleada que pegamos aquí en el Mateo Flores, pues la verdad que nosotros aquí en la construcción, pues siempre estamos con la selección, vamos con todo también, como bien lo saben, nosotros desde aquí, desde las obras, estamos con las chamuscas y todo, y nos sentimos contentos porque la selección ha ganado y vamos allá otra vez. Para la selección nacional y a todos, bueno, a todos los jugadores, pues les deseo mucha suerte y pues la verdad ahí sí que espero que otro triunfo similar a la que tuvieron con la selección de Anguiela, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí que suerte a todos los seleccionados, ¿verdad? Y esperamos que puedan triunfar otra vez, así que mucha suerte y para que puedan creer una alegría para todos los guatemaltecos. ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Guate! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Guate! ¡Los apoyamos!